El Colegio Divino Niño del Barrio 1 de Mayo en la Comuna 5 fue el epicentro para que Financiera como Ultrasan realizara una de las tres jornadas de salud que realiza el año. Este año se está haciendo de manera individual con cada una de las agencias, pues esta es la primera brigada que tenemos en Barranca, estamos esperando en el transcurso del año se realizarán las otras dos correspondientes a las agencias de Corona y Nororiente. Para este día pues estamos ofreciendo servicios completamente gratis para los adultos, un examen médico en la parte de riesgo cardiovascular, osteoporosis y pues varias cositas que les estamos revisando a los adultos y aparte se les dan algunos medicamentos básicos. Servicios como optometría, audiometría, medicina general, higiene oral para niños, suministro de medicamentos fueron los ofrecidos de manera gratuita. Me parece una excelente campaña la que está haciendo con Ultrasan porque le está brindando un servicio a la parte nororiental y sobre todo a las personas que no tienen servicios médicos y hoy se están beneficiando de este servicio. Pues muy buena, pues porque la verdad a uno se le dificulta madrugar a sacar una cita, precisamente necesitaba cambiar los lentes y no los había podido cambiar porque no había quedado tiempo puede madrugar para sacar la cita. Con ese tipo de actividades financiera como Ultrasan busca agradecer el respaldo y la confianza que les ofrece el nororiente de la ciudad. Sabemos es una cooperativa que se preocupa mucho por la parte social, estamos en la parte de responsabilidad con la comunidad, con los sectores donde estamos trabajando y esta es la forma también de agradecerle a todos los asociados y a todas las personas que cada día trabajan con nosotros y confían en nosotros. Durante la jornada que se realizó desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde se atendieron por lo menos más de 480 personas.